Dicho en lo bestia Jex Recordando cuando de la mano Caminamos frente al mundo Éramos tan felices Te hacía sonreír Llorabas por reír Muero por tenerte aquí Me matan los recuerdos Cuando te besaba lento Mirándome sonreías Extraño tus besos Me matan los recuerdos Cuando te besaba lento El destino decida Si volveré a tenerte a ti El destino decida Si yo a ti volveré a verte Momentos que no olvido que me muero por tenerte En mis brazos Como lo hacía antes Para encontrarte le llego hasta amarte Es como una novela Atado a tus besos Quiero estar Me matan los recuerdos Cuando te besaba lento Cuando te besaba lento Mirándome sonreías Extraño tus besos Me matan los recuerdos Me matan los recuerdos Cuando te besaba lento El destino decida Si volveré a tenerte a ti Si volveré a tenerte a ti No te besaba lento No te besaba lento No te besaba lento Y me matan los recuerdos